El Tema Romántico Hoy te pienso un poco más de lo normal ¿Será porque hay un tanto más de amor en mí? ¿O será que se me hace insoportable El extrañarte junto a mí? Hoy colocaré a Dios el testigo De este sincero amor Porque solo Él y yo Sabemos que es por ti Que ahora soy tan feliz Voy a competir mis noches en canción Quieras saber el mundo Cuántas llaves te doy Y solo piensa En complacerte todo lo que quieras Suavemente no doy vueltas en mi cama Pensando en las carencias que ni me tomaban De aquellas tardes En que todo mi amor solía brindarme Y ya me he sido de un beso Y de un millón de abrazos Que haga salir el fuego Que ahora me está quemando Voy a convertir mis noches en canción Quieras saber el mundo Cuántas tardes serán Y que tan solo piensas En complacerte todo lo que quieras Ay, Calé La pequeña Danielita Guerrero Y su papi Dani En príncipe Para mi hermano del alma Leo Gómez Moni Gézzi Y Azucena Vivirás por siempre en nuestros corazones Y ahora guitarra Y ahora guitarra Bueno Compárense Y su friencita Y en especial para Nelly, Leira Y Claude Soy culpable de que sientas tanto amor Porque con mis detalles yo te enamoré Nunca temas porque eres correspondida Yo siempre te lo demostré Una lágrima corrió en mi rostro Será la soledad Que quiso reflejar Que no estás junto a mí Te necesito aquí Voy a convencerte que hoy te quiero más Me mata la presencia de tu soledad Besos y abrazos Que construimos juntos Paso a paso Me mata la presencia de tu soledad 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 ¡Gracias!